Seguimos en contacto estrecho en la plataforma Unlar TV. Nathalie, el espacio de noticias universitarias, hoy con una particularidad. No vamos a contar solamente noticias, sino charlar además. Vamos a charlar con un orgullo de la Unlar, que es la farmacéutica Analia Aleman, que actualmente es la presidenta del directorio de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Así que vamos a estar charlando con ella y haciéndole algunas preguntas sobre su nueva función en Nación. Bien. Analia, bienvenida. Gracias por recibirnos esta noche en Unlar TV. Hola, ¿cómo estás, Matías? Hola, Nathalie. Bueno, acá desde la agencia saludando a los queridos compañeros de la Unlar. Analia, un poco contanos eso, porque uno ve el título, se pone muy contento, pero también saber qué significa. ¿Qué es la Agencia de Laboratorios Públicos? ¿Qué implica? Bueno, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, una agencia creada por ley, la 27.113, la cual tiene como objetivos promover, bueno, todo lo que es la producción pública de medicamentos, la producción, desarrollo e investigación de productos de especialidades medicinales y vacunas y todas tecnologías farmacéuticas. Así que, bueno, está compuesta por un directorio y por la red de laboratorios de producción pública de medicamentos. La función estratégica de la Secretaría tiene como dos ejes fundamentales, que es definir un poco cuáles son las políticas de medicamentos en función de la política de medicamentos nacional, de la estrategia de la política de medicamentos definida por el Ministerio de Salud y, bueno, y coordinar esas actividades con todos los laboratorios de producción pública de la República Argentina, que algunos son, como el nuestro, universitarios, otros son municipales, otros son provinciales. Así que, bueno, esa es la tarea de la Agencia, es ser un puente y poner en diálogo a estas instituciones. Ana, sos la primera mujer en estar al mando de esta agencia que se creó en el año 2014. Preguntarte qué implica esto, ¿no? Y qué mirada seguramente vas a poder aplicarle a todo esto de la producción nacional de medicamentos. Bueno, primero, por supuesto que es un gran honor y una gran oportunidad, porque yo vengo militando en la producción pública de medicamentos desde siempre, digamos, desde que me recibí prácticamente. Y, bueno, poder ser la primera mujer también es un gran orgullo, un gran honor, un gran desafío. Y, bueno, y tiene que ver con esto de que, como las mujeres empezamos también a ocupar espacios que quizás antes no estaban tan disponibles o, bueno, o quizás estaban solo pensados para hombres. También tiene que ver con un poco con las oportunidades, tiene que ver con el trabajo que siempre he venido pudiendo desarrollar desde el laboratorio de la universidad, que fue un lugar en el cual me pude desenvolver con mucha libertad y con mucha pluralidad. O sea, que eso está como la impronta de la gestión de Calderón y, bueno, y con la que venimos acompañando. Entonces, eso también tiene que ver con poder estar ocupando este lugar y haber sido propuesta para este lugar, ¿no? La visibilidad que fuimos adquiriendo desde la universidad. Así que, bueno, más que contenta. Analia, y a partir de la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la producción de medicamentos vinculado con eso, ¿ahí van a tener que tener un rol ustedes también con respecto al misoprostol? Claro, bueno, los laboratorios de producción pública de medicamentos son, como siempre venimos contando y, bueno, me vienen escuchando en la radio, en la tele, en los medios de la universidad. Tiene distintas, digamos, distintas perspectivas o distintos niveles de aprobación. Hay laboratorios que ya están, que cuentan con la autorización de la ANMAT, que eso les permite poder comercializar sus productos en todo el territorio nacional. Y uno de ellos es el laboratorio, el LIF, un laboratorio de Santa Fe. Y el LIF tiene su producto registrado, el misoprostol. Y, bueno, va a ser el proveedor del Ministerio de Salud a través del programa Remediar para todo lo que implica la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y, bueno, en eso la agencia también tuvo participación porque, bueno, se hacen todas, se ayuda y se generan todos los vínculos necesarios para que se puedan concretar estas acciones que realmente son estratégicas. Por eso les contaba que un poco la función de la agencia es tener esta participación en las cuestiones estratégicas en las cuales el medicamento y desde la perspectiva desde la cual el medicamento es un vía social. Ana, y en esto de, bueno, la pandemia del COVID-19, por ahí, la salud tomó un papel preponderante que seguramente siempre debió tener en la sociedad. ¿Y qué sucede con los laboratorios? Quizás ahora tienen una mayor participación en todo esto que está sucediendo, digamos, a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Por, Ana, Ale. Digo que, bueno, en esto de la pandemia, ¿no?, cómo fue evolucionando la mirada por sobre la salud pública. ¿Qué pasó con los laboratorios? Y también se le está dando más atención, quizás. Claro, sí, los laboratorios, aparte, participaron también en un rol muy activo en la pandemia porque, bueno, muchos tuvieron que, se reconfiguraron, muchos hicieron, proyectaron desarrollos como se están haciendo desarrollos en kit de diagnósticos, se produjo en los que pudieron alcohol en gel, se hicieron distintas partidas de algunos medicamentos que eran necesarios para las provincias. Entonces, los laboratorios tomaron un protagonismo fundamental también en la pandemia y rápidamente dieron respuesta. Entonces, también eso hace a la importancia, ¿no?, de la producción pública en este sentido de ponerse a disposición de lo que se necesite para poder actuar rápidamente en este caso que, bueno, en esta situación, circunstancia tan decepcional como es lo que vivimos con la pandemia del COVID. Ana Lía, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros esta noche y, bueno, un poco lo que decía Natali, el orgullo de que todos nos hacemos un poco, nos hacemos cargo un poco de todos del orgullo, pero es tu logro. También, como decías vos, es un logro colectivo. Así que, muchísimas gracias y gracias por comprometerte con todo lo público que siempre es muy significativo. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por darme un espacio, por militar esto de que se pueden hacer muchas cosas y que hay que poner el granito de arena, apostar a que el Estado tiene que ser un garantizador de la salud pública y, obviamente, de los medicamentos. Así que, cuenten con lo que necesiten desde acá, siempre a disposición y, bueno, nos vemos pronto cuando ande ahí, por ahí, por la UMI. Y éxitos en toda esta labor. Muchísimas gracias por ser parte de Contacto Estrecho. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Natali. Ahí están, entonces, unas noticias universitarias distintas en Contacto Estrecho, pero la verdad con un orgullo, como lo decías vos. Totalmente. Y vale la pena, por supuesto, hablar con Ana y escuchar, bueno, su mirada respecto a todo esto que está sucediendo y a todo lo que le queda por delante para trabajar y para invertir, digamos, en la salud pública de todo el país.